Inmigrantes con estatus de protección temporal, TPS, a bordo del autobús La Libertad partieron de Los Ángeles en un recorrido por los Estados Unidos como parte de la campaña Camino a la Justicia para concientizar a la gente sobre el impacto que tendrá sobre ellos y sus familias la terminación del programa para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Tenemos derecho de estar en este país, trabajamos, pagamos impuestos y tenemos hijos nacidos aquí. Soledad Miranda de El Salvador está protegida por el TPS desde el 2001. Si yo pierdo el TPS, perdería no solo mi trabajo, sino que también pierdo de darle una oportunidad a mi hija. Miranda está participando en la travesía organizada por la Alianza Nacional del TPS para exigir la residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS y motivar a personas elegibles a votar el 3 de noviembre. Que salgan a votar por sus familias, por sus hermanos, por sus amigos, que no es justo que una administración quiera terminar un programa que ha estado aquí por décadas. William Martínez es beneficiario del TPS desde que tenía ocho años y uno de los organizadores del viaje, que también tiene como misión educar a las personas sobre el impacto del COVID-19 en comunidades inmigrantes. Solo porque hay una pandemia no nos ha parado, estamos en una lucha y estamos en medio de esa lucha ahorita. Está planeado que el autobús pare en 54 ciudades en 32 estados, culminando el viaje en Washington, D.C. el 13 de noviembre. Allí volverán a pedir que el gobierno no termine el TPS y no deporte a los tepesianos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.